Hey muy buenas a todos guapísimos aquí LucasMelor777 comentando ok no xdd, hola gente como están, les saluda su hermano LucasMelor. Estrenando nuevo avatar. Espero se acostumbren rápido, a mi me encanta la verdad. Además, ahora siento que estamos entrando en una nueva etapa en el canal, en el que la calidad de los vídeos es más elevada, o al menos eso estoy intentando. Como sea gente, hoy no solo quisiera estrenar este nuevo avatar, ya que también quiero dar inicio a lo que podría ser una nueva serie. 7 juegos de pocos requisitos que pesan menos de 100 megabytes. De hecho, este vídeo siempre es pedido por ustedes, así que, aquí lo tienen. Y como esto ya está quedando muy largo, vamos a comenzar ya mismo. A ver Fate. En este juego nos encontramos en una civilización futura, dominada por los robots. Nosotros, somos un rebelde, intentando exterminar a los androides para así volver la tierra de vuelta a un estado pacífico y claro, controlado por seres humanos. Es un videojuego con una calidad gráfica estupenda, y una jugabilidad muy entretenida. Si, no es más que un shooter muy básico, pero te asegura un buen rato de diversión. La verdad se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! Hotel Paradise. Aquí nos hallamos en un hotel sumamente enorme. Y como pueden notar hay un montón de puertas. El problema, será encontrar la nuestra. Es un juego realmente confuso, ya que cuando vamos en dirección a una hilera en la que se supone, debe estar nuestra habitación, terminamos, aún más perdidos. También algo a tener en cuenta, es que la llave que nos tocó en una partida, no será la misma que nos tocó en la anterior, todo se genera de nuevo y de manera aleatoria. El juego personalmente, me parece que posee una jugabilidad bastante fresca. Ya que la premisa es buscar nuestro cuarto en un hotel XD. Jaja, por cierto, cuando lleguen a su habitación les espera una sorpresita. Y no, no es un screamer. Así que nada, la invitación está hecha, espero le echen un vistazo. Ofroaz Racers. Es un juego que gráficamente no está nada mal. Es un videojuego de carreras en escenarios por decirlo así, naturales XD. Correremos desde junglas hasta desiertos. Con autos todoterreno y camiones monstruo. El juego, me pareció bastante completo, ya que posee no solo una gran variedad de vehículos y escenarios. Sino que además, tiene muchas modalidades de juego. Por citar algunos. Carrera simple, un modo de juego normal, en el que lograr llegar a la primera posición es lo primordial. Eliminación, un modo en el que podemos destrozar el vehículo de nuestro contrincante si tenemos oportunidad. Entre otros. Reitero, muy completo, muy divertido y vistosos gráficos. Una sincera recomendación. Super Wolfenstein. Es un remake de un popular juego de los 90. En este videojuego el jugador encarna a un espía estadounidense, intentando escapar de la fortaleza nazi en la que se encuentra como prisionero. Dicha fortaleza está llena de guardias armados y de perros entrenados para matar. Afortunadamente el presidio, tiene un gran número de cuartos secretos que contienen tesoros, botiquines y una gran variedad de armas, y municiones. En fin, todo lo que sirva al jugador para concretar su huida. Un juegazo buenísimo, super entretenido, super Wolfenstein. Entendieron el chiste a a a a a a, y bueno, nuevamente se los recomiendo. Teseus. Monstruosos y salvajes alienígenas invaden el mundo. Pero nosotros, no nos dejaremos estar tan fácilmente. En el juego como podrán intuir la misión, es destruir a todos estos engendros esquivando la muerte. Un montón de armas, bichos feos, mucha sangre y por sobre todo acción. Son palabras que definen este juegazo. Personalmente, les puedo asegurar que es un juego tremendamente adictivo. Y eso me encanta. Así que en serio, échenle una jugadita. Se los recomiendo bastante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, en esta posición nos hallamos a un juego muy simple, pero que solo o con algún amigo puede resultar muy divertido. Este juego llamado SCP-087, o el simulador de escaleras, es un videojuego que promete hacerte cagar en las patas como ningún otro. Con un rango visual muy limitado a causa de la espesa oscuridad que reina los pisos, intentaremos escapar de un espectro que custodia el lugar. Como ya dije, es un juego para asustarte y reír. O llorar en un rincón por el severo trauma psicológico adquirido. Sede es insoportable. Me llaman Joe Blades, y hace meses que no pruebo una jodida gota de whisky. He estado buscando por las ruinas de las antiguas ciudades, plagadas de infectados y mutantes. Llegó a mí el rumor de que la última botella de whisky se encontraba en Perdition City, custodiada por un viejo conocido, el sargento Bruce Krauser. Pero no estoy dispuesto a que se quede con ella. No la última. No con esta sed que quema. Hemos llegado al ansiado puesto número 1. Amigos míos. Se lo ha ganado Burning Kirst. Nuevamente, al igual que en el top del video anterior, este es un juego con modo historia, mucha acción y completamente al español. Aquí somos un hombre que ha sobrevivido a una pandemia apocalíptica. Nos enteramos luego, que la última botella de whisky en el mundo lo custodia un viejo conocido. Y, por más de que suene un tanto exagerado, iremos contra oleadas de muertos y no muertos, con tal de beber de ese exquisito néctar. Que juegaso señores. La jugabilidad me recuerda un montón a Prototype. Y tiene algún que otro guiño rompecabezas como buscar objetos. Tiene unas gráficas muy buenas, y lo repito, una jugabilidad y controles que son espectaculares. Divertida historia, la verdad creo que este juego lo tiene todo. Se los recomiendo muchísimo. Espero en verdad hayan disfrutado del video. De ser así les invito a darle like y suscribirse. Me gustaría también, recomendarles el canal de un artista buenísimo, que de hecho hace banners gratuitos y se ofreció a hacerme uno. Le quedó precioso la verdad. Así que si quieren banners así de sensuales vayan y pídanselo. Les dejo el link de su canal en la descripción. Quiero mandar ahora, un saludo a Edu Acuña, un buen amigo mío y seguidor del canal. Ok gente, ahora si, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Se despide de ustedes Lucas Melor. Hasta pronto. Hasta pronto. Tops. P sc. Dos. 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 Gracias.